Diógenes Narváez salió de su pueblo Malpaisillo León en el año 2000, cuando Nicaragua aún vivía las secuelas económicas de la guerra civil que terminó en 1990. Llegó a Costa Rica en uno de los flujos más copiosos de migrantes nicaragüenses, entre 1993 y los 2000. La migración por motivos económicos alcanzó su pico a finales de los 90, con un aproximado de 450 mil nicaragüenses. Esta ola migratoria aprovechó las redes creadas por los que habían migrado en la década anterior. En Costa Rica había en ese momento una demanda de mano de obra debido al proceso de diversificación. económica. Además de las exportaciones tradicionales como el café y el banano, crecían las no tradicionales como los cítricos y la piña. Diógenes Narváez trabaja en una piñera en Upala desde hace 19 años. Como todo el tiempo en Nicaragua hemos tenido ese problema. Desde que se terminó el algodón nosotros quedamos fuera de trabajo continuo, como era antes. Y aparte que uno tiene que sobrevivir y buscar la forma de estar más o menos donde esté bien. La mano de obra nicaragüense también fue absorbida por el sector de la construcción, así como en los servicios domésticos y de seguridad y turismo. Salir de casa para buscar un mejor empleo y una mejor vida tiene su precio, la de su unión familiar. Diógenes mantiene el vínculo con Nicaragua y espera poder jubilarse pronto para volver. Viajo cada año, voy a mi lugar a ver a mi mamá y a mi hija que tengo allá, a mi familia. Yo a mi mamá, yo siempre, yo la ayudo de todo, salud y su comidita, de todo, ¿verdad? Yo pienso, para serle honesto, irme a mi país. Sí, irme a mi país. Acá es muy extraño, muy extraño, honestamente muy extraño. Esa es parte de las ideas, ¿verdad? Y como allá también yo he estado pagando mi seguro que tenía. 20 años después de su partida, Nicaragua se encuentra sumida en una nueva severa recesión económica, producto de una crisis sociopolítica tras la brutal represión desatada por el gobierno a partir de 2018. Narváez dice saber muy poco de lo que sucede y que de todas maneras piensa regresar. Como les digo, yo aquí no vine por razones políticas, nada, porque hay que trabajar y sobrevivir. A pesar de que como uno trabaja aquí muy tranquilamente, pero uno se siente muy extraño, ¿verdad? No es como estar con la familia, pero jamás voy a cambiar yo mi pueblo por vos.